Buenos días, yo soy Doran Wenninger. Soy el vicepresidente de Global Food Sourcing de América Latina para Walmart, basado aquí en los Estados Unidos. Ojalá que todos puedan escucharme, y a lo mejor me van a mandar un mensaje avisándome que todo está bien. Bien, listo. Entonces, gracias por compartir conmigo por la próxima media hora. Voy a compartir un poco sobre lo que está pasando con Walmart en cuanto a lo que es produce en inglés, o frutas y verduras en español. Entonces, primero comienzo con unas tendencias que veo aquí en el mercado de los Estados Unidos, que es un enfoque en fresco. Dos, el producto hecho localmente, o los farmers markets, los mercados de productores pequeños en todos los pueblos y ciudades por los Estados Unidos. El tercero es la tendencia del enfoque en producto certificado orgánico. El cuarto es una tendencia de que los consumidores están buscando siempre cosas más convenientes, o que les da más conveniencias, que ya están hechas o preparadas. Y el último. Nada más, que no se podía escuchar que todos hablaban. Pero ya está. Es la que se en base. O el último es la tendencia hacia productos más saludables, que por supuesto, entonces, apoyo a las ventas de frutas y verduras. Entonces, primero, el enfoque del fresco. En los Estados Unidos, todos los supermercados, incluyendo a Walmart, están hoy en día más enfocados a los departamentos dentro del supermercado, que son frescos. Es decir, la panadería, carnicería, y frutas y verduras. En realidad, de cierta manera, conforme a que en el mundo más y más está yendo hacia el Internet, una de las cosas principales de la cual los consumidores entran físicamente al supermercado o a una tienda, son más y más para los productos frescos. Porque los productos frescos tienen menos marcas, tienen menos presencia de un brand, y en realidad depende mucho más de la calidad de los asociados o de la tienda en sí. Es decir, que los productos frescos son más diferenciados dependiendo de la tienda específica. Entonces, Walmart, como muchos, estamos mejorando nuestra oferta y calidad y enfocando más y más en el área de los frescos. La segunda tendencia, y es un poco extraño que les explico a gente en Perú sobre la tendencia de los productos hechos locales en los Estados Unidos o productos hechos más cerca. Pero en realidad, como cualquiera, es importante, aunque están exportando así a los Estados Unidos, que entiendan. Entiendan, esto no es decir que no hay necesidad de productos importados de Perú o de otras partes de América Latina. Al contrario, eso se están subiendo. Pero quise compartir durante unos minutos sobre la tendencia de los farmers markets o mercados locales y de la tendencia de los consumidores buscando siempre más y más productos hechos locales para que por lo menos entiendan que eso es algo importante. Entonces, si ves en eso, hace cinco años Walmart hasta hizo una meta pública para doblar nuestras ventas de frutas y verduras locales. Y cuando digo local, es decir que está hecho y producido localmente y vendido en el mismo estado. ¿Y por qué? Walmart lo hizo, este compromiso, y ya hemos cumplido con la meta también. Y hicimos la meta precisamente porque nuestros consumidores o nuestros clientes están pidiéndolo más y más. Es decir que el consumidor quiere saber de dónde viene su comida. El consumidor le gusta apoyar al mercado más cercano. El consumidor le gusta apoyar a su comunidad y ellos ven su comunidad al área más cercano a donde estén. Por supuesto, los productores que sean de fincas o otros productos locales son gente que o lo conocen o conocen la marca o por lo menos conocen de dónde viene. Y así le da un sentido más seguro de su comida. Entonces, en Walmart, si ves en eso, ¿cuál es la definición de local o local en sí? En realidad, local no es una palabra definida por el gobierno o por leyes o ni por reglamentos. En realidad, local es una definición o es algo nada más en una palabra usado mucho en los Estados Unidos por los consumidores. Pero en realidad no es regulado específicamente en qué tiene que ser la definición. En cuanto a Walmart, Walmart definimos a local algo producido y vendido dentro del mismo estado. Es decir, que yo estoy en el estado de Arkansas, entonces tomates que están producidos aquí dentro del estado que vendemos en los supercenters y supermercados dentro del estado de Kansas. Entonces, calculamos eso como local. Pero en realidad, si ves en este la definición, el porcentaje allí bajo cada uno representa entre los consumidores en la encuesta que cuál es la definición de local para ellos. Entonces ves que 20 por ciento piensan que local no es el estado, pero es su ciudad. Y una tercera parte dicen que es nada más una finca cercana y si ves que el parte más grande es el estado. Casi la mitad de los consumidores en los Estados Unidos piensan que la definición del local debe ser su estado. Y si ves hasta el final, 11 por ciento dice que es su país. ¿Por qué es importante eso? Por supuesto, productos que vienen de América Latina o Perú o otros países en general no están representados en lo que es local. Pero lo importante es si le pregunta a los consumidores por qué le interesa el local. El número uno, la razón número uno es más por frescura. Que es más fresco. Que la consumidora piensa que algo que viene de su ciudad o de una finca cercana o de su estado va a ser más fresco y mejor calidad de algo que viene de muy lejos. Que de cierta manera es lógico. Pero si, si evalúas muy bien lo que están pidiendo es más que todo lo que piden es calidad y frescura. Un ejemplo de Perú. Yo estuve en Trujillo, en Perú, la semana pasada. Y de Perú importamos aspargos, rándano, palta, etc. Entonces, en cuanto a un ejemplo de aspargos, nosotros a veces durante la campaña de importación de aspargos de Perú, parte del tiempo lo volamos por avión. Y en octubre, lo mandamos en buques. Por supuesto, el avión, el producto llega el mismo día. Mientras que en los buques, dependiendo donde en los Estados Unidos, pero son entre una semana mínima y hasta dos a tres semanas, dependiendo ya de dónde sale y dónde entra en los Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, la consumidora, aunque no es loco bajo su definición, ella, por supuesto, está contenta con el producto que vino por avión. Porque va a ser mucho más fresco. Porque lo que le interesa es que la calidad dura en su casa, en su cocina, por más tiempo de algo que lo habían cosechado hace días o semanas. Eso no es decir que no debemos de traer cosas por buque, pero siempre debemos de enfocar en cuál es la calidad final para la consumidora. Porque eso es lo que ella está escogiendo de qué va a comprar. Entonces, algo, una de las ventajas de Walmart es, si ves en este mapa de los Estados Unidos, cada una de esas estrellas es un centro de distribución de frutas y verduras y perceros de Walmart. Y eso es una de las gran ventajas que tenemos en Walmart versus otros supermercados en los Estados Unidos. Es decir que en casi cualquier punto de los Estados Unidos tenemos dos cosas. Uno, tenemos centros de distribución, es decir, que podemos recibir producto en Los Ángeles, en la costa oeste y recibirlo de buques que viene de Perú o otros lados. Y también, como lo ves, tenemos centros de distribución en Houston, en Miami, en Philadelphia, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da la ventaja de, independientemente de cuál puerto de importación que viene de buque o que viene por avión, pues nosotros tenemos centros de distribución, pues nosotros tenemos centros de distribuciones de dónde podemos entregar el producto hacia nuestros consumidores. La otra gran ventaja, por supuesto, es que la huella de Walmart en los Estados Unidos representa casi la población total de los Estados Unidos. Es decir que definitivamente somos el supermercado más grande en los Estados Unidos y tenemos acceso a más consumidores y más compradores de cualquier otro supermercado. Si ves esto, eso sigo en lo del tema local, nada más para que entiendan un poco cuáles son los productos y si ves 80 por ciento del total de todas las ventas locales vienen nada más de 10 estados en los Estados Unidos. Y eso es lógico, los estados que ves allí son los estados de gran producción agrícola en los Estados Unidos, California, Texas y Florida, además de que también son estados relativamente grandes y nosotros tenemos muchos supermercados, entonces tenemos más ventas locales. No es decir que en los otros estados no es importante, pero por supuesto no tiene la producción y una de las razones que puse eso es que aunque local es un tema y una tendencia importante, en realidad hay muchas oportunidades por todos los Estados Unidos, por muchos productos que no sean locales, porque al final de cuentas muchos de los Estados Unidos no tienen producción suyo y ni menos tienen producción durante todo el año y eso es precisamente una de las razones por la cual importamos de América Latina y precisamente de Perú más y más. En este lo que ves es también a los productos y si ves 60 por ciento de los productos locales son nada más de 60 por ciento de las ventas de los productos locales son nada más 10 productos y en realidad en un supermercado nuestro en los Estados Unidos, el supermercado tiene un supermercado tiene un supermercado tiene un promedio de casi 500 productos en el departamento de frutas y verduras, entonces aunque local es una tendencia importante, existen muchas, muchas oportunidades porque hay muchos productos que ven ahí en este slide que en realidad al final de cuentas no se puede producir localmente y precisamente estamos importando en el supermercado tiene un supermercado en el supermercado tiene un supermercado en el supermercado en el supermercado en el supermercado en el supermercado y en el supermercado en el supermercado. La otra tendencia es orgánico y todos los días más y más los consumidores, los madres de hijos están enfocados y quieren comprar más productos orgánicos. Cuando yo era joven y niño en la edad de mi casa no comíamos frutas y verduras orgánicos hace muchos años cuando yo era. En mi casa hoy en día mi esposa compra orgánico para mis hijas siempre y ella siempre la interesa. Por supuesto, somos solamente una familia, pero eso es una tendencia grande que está pasando por todos los Estados Unidos. Entonces, en cuanto al crecimiento del mercado convencional, convencional es decir que no es orgánico versus el crecimiento del producto orgánico en cuanto a frutas y verduras en los Estados Unidos, es más o menos tres veces más rápido el crecimiento del orgánico versus el convencional. Entonces, mientras que convencional está creciendo más o menos a una tasa y hablo no de Walmart, pero del mercado total de los Estados Unidos y frutas y verduras, el mercado convencional está creciendo más o menos a un cuatro por ciento, mientras que el orgánico está creciendo a casi doce por ciento. Entonces, esta tendencia lo hemos visto durante los últimos cinco a tres años y sigue creciendo. Entonces, la demanda orgánico para Walmart y para cualquier otro está creciendo. Una de las razones por la cual yo estuve en Trujillo de Perú el año, la semana pasada, fue precisamente porque me interesa mucho la posibilidad de producción orgánico de Perú. Y una de las ventajas de Perú es, uno, por supuesto, en la transición del terreno en sí, de una finca de convencional a orgánico, es un proceso de tres años. Hay que certificar que durante los últimos tres años que esta finca no ha recibido químicos. Entonces, algo interesante en Perú es que están creando nuevos campos, están creando nuevas fincas que no existían o que no tenían producción. Entonces, Perú tiene la ventaja de que no tienen que esperar los tres años porque hay terrenos vírgenes de arena que antes no tenían nada y es una gran ventaja. Y, por supuesto, la otra es la falta de lluvia, que tienen más que suficiente agua que viene de los canales, pero que no tienen mucha lluvia. Y, por supuesto, una de las razones por la cual la producción orgánica es tan difícil es por la humedad, por la lluvia y la necesidad del uso de fungicidas que no se puede usar en la producción orgánica. Si ves en este, que aquí en Walmart, lo que nosotros hemos hecho hace dos años es creamos una marca privada nuestra, morada, eso de Organic Market Side. Y una de las razones por la cual lo hicimos en marca privada es que los consumidores quieren todos los días más y más orgánico. Y uno de los problemas que tenían es que no se dieron cuenta cuáles fueron los productos orgánicos o no. Y era demasiado difícil por la misma etiqueta o se confundían entre cuáles fueron los convencionales y cuáles fueron los orgánicos. Entonces, hace dos años, Walmart lanzamos esta etiqueta Organic Market Side con el color morado, por supuesto, para que sea muy fácil de identificar. Y comenzamos al principio solamente en frutas y verduras. Y en los últimos meses lo hemos expandido no solamente en los percederos, pero también en otras áreas del supermercado. Es decir, que en el leche y huevos en Walmart, hoy en día tenemos del mercado, de la etiqueta Organic Market Side también. Y eso le da al consumidor que ella puede caminar por un super center Walmart y se da cuenta muy fácilmente cuáles son los productos orgánicos, tanto en el área de produce o frutas y verduras como en cualquier lado en el supermercado. Otra tendencia, otro táctico que estamos haciendo en Walmart es enfocado más y más en el producto. Y históricamente nuestros estantes estaban más altas. Y lo que ve ahí en esta foto son unos estantes nuevos que nosotros llamamos bajo perfil que están a una altura más bajo con la idea de que los consumidores quieren ver el producto. Y en realidad lo hicimos de una manera más bajo para que cuando entran, tienen más un sentido o un sabor de un mercado. Como hablé al principio de la presentación, el enfoque hacia los farmers markets o los mercados locales de productores. Entonces, lo que estamos intentando es tener una presentación más parecida a un mercado tradicional o tener que el producto en sí sea el héroe. Es decir que si ves el maíz ahí para 25 centavos en este caso, en realidad entras y ves claramente el producto o ves ahí en la esquina baja que hay cebolla blanca. Y lo que ves son cebolla, tomate y palta, colores, colores contraste, que el producto en sí, el producto no está en ningún paquete y es nada más el producto sin nada. Y eso en realidad los consumidores están diciendo que como que quieren o le gusta hacer las compras en los farmers markets, le gusta entrar más a la naturaleza y ya entonces le llama más atención cuando tenemos ya el contraste de colores y que enfocamos en el producto en sí. La última tendencia en realidad es contra a la otra, porque en esta el producto es el héroe y lo que ves es nada más el producto en sí. La otra tendencia en cierta manera es completamente el opuesto de eso, pero lo interesante es que eso está ocurriendo a la misma vez. Entonces es algo que en inglés se llama convenience o conveniencia y eso es que hoy en día los que hacen las compras tienen menos y menos tiempo. Lo que la madre en la casa quiere es más tiempo y no lo tiene. Entonces estamos todos tan ocupados más y más los dos padres de la casa trabajan. Entonces están buscando productos de valor agregado que están de cierta manera ya preparado o preparado de una manera de que la preparación en la casa sea más fácil. Entonces ahí tengo dos ejemplos, uno a la izquierda, esos son vegetales y en esos paquetes, cada uno de esos está precortado, está ya limpio y está dispuesto a comer o cocinar inmediatamente. Si ves alguna de esas bolsas están mezcladas ya, entonces es decir que el tiempo de preparación es casi nada. Las bolsas a la izquierda también ya están listos para ir al microondas, entonces muchos de ellos, por ejemplo, podría poner la consumidora, puede poner la bolsa entera en la microondas, cocinarla por tres minutos y abrirlo y el producto está listo ya para comer. Entonces es algo mucho más fácil, pero saludable y de alta calidad. Entonces, por ejemplo, históricamente esos productos se podrían encontrar en el departamento de congelado, pero ya ella está buscando algo de alta calidad saludable, pero también igual de fácil y igual de rápido de las comidas que históricamente habían comprado en otras partes del supermercado como en el parte congelado. El parte a la derecha es algo de de la misma tendencia de las frutas precortadas. En realidad ahí lo que lo que ven son piñas, sandía, melones mezcladas y al final manzanas. Entonces, cada uno de esos productos son productos que vendemos dentro del mismo departamento de frutas y verduras. Apenas a cinco metros de ahí se podría comprar una piña entera o una sandía entera, etcétera, etcétera. Pero estos productos de valor agregado están creciendo normalmente dos, tres o hasta cuatro veces más rápido del producto entero. Es decir que la piña cortada está creciendo mucho más rápido de la venta de piña entera y es igual en sandía y melones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Es lo mismo de que ella está buscando algo que sea más rápido, más fácil, que a lo mejor ella quiere dar a sus hijos sandía, pero no tiene el tiempo de cortarlo. Entonces es más fácil. También la tendencia de comer algo más, más saludable. Entonces, si ves el parte de abajo de las manzanas, en realidad hay un foco en el mercado de los Estados Unidos más y más de que hay una conciencia de que debemos de comer más saludable. Es decir que deben de comer más frutas y verduras. Y si ves las manzanas, eso es muy típico en la venta antes de volver a la escuela para darse a los niños. Entonces mucho del valor agregado son frutas cortadas con un enfoque a los niños para que coman frutas en vez de otra comida que no sea tan saludable. Y también en el parte de arriba, mucho, mucho de la fruta cortada se está vendiendo ya a adultos que están trayéndolo y comiéndolo como el desayuno o hasta llevándolo como parte del almuerzo o comprándolo allí mismo en la hora del almuerzo y comiéndolo allí. Entonces, esas son tendencias que están creciendo a un nivel mucho más rápido de lo que son frutas y verduras en total. Y veo que en los años que vienen eso va a seguir creciendo. Entonces, cualquier productor o cualquier exportador o importador siempre sugiero que piensen no solamente en esta tendencia, pero en todos. Y intenten de que sus productos por lo menos cumplan con uno o dos o tres de las tendencias. Y cuando pueden cumplir con más de las tendencias, esos son los productos que están creciendo más y más. Que son saludables, convenientes, lindos. Si ves los colores allí, lo que ves es el producto y no mucho empaque, especialmente en lo que es la fruta cortada. Bueno, y creo que ya tuve hasta doce y media. Yo tengo unos minutos y si quieren hacerme algunas preguntas. Gracias.